Circuló en las redes sociales que Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, sería profesor invitado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad de Columbia, Nueva York. Se dijo que a partir de enero de 2019 empezaría a dar cátedras en dichas universidades. Los usuarios de las redes sociales reaccionaron ante tal noticia, algunos se burlaron y otros lanzaron críticas. Sin embargo, por medio de un comunicado de prensa, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México negó tener relación laboral o académica alguna con el ex candidato presidencial de la derecha mexicana Ricardo Anaya. El comunicado dice lo siguiente. En relación a la noticia que circula en diversos medios de comunicación acerca de que el ex candidato presidencial de Ricardo Anaya impartirá clases en la facultad, se informa que esta institución no tiene ninguna relación laboral ni académica con el señor Anaya y que hasta el momento no existe compromiso de incluirlo en la plantilla de profesores del siguiente semestre, ni en licenciatura ni en posgrado. En las redes sociales, pero especialmente en Twitter, el tema fue trending topic. Los usuarios manifiestan su disgusto tanto hacia el candidato de la derecha como al mal gusto de la UNAM. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.